bueno si usted cree que para acá en dominicana tenemos a los hombres más brutos que hacen los feminicidios de ahí ahí que matan mujeres sin mapa acá ni mapa allá porque la mujer no quiera volver con él después que se dejaron que tienen dos años tres años pues para allá la gente aquella los árabes de aquel lado del mundo también tienen una partida de salvaje hoy en esto ahora una tragedia ha conmovido al líbano donde una mujer embarazada de cinco meses perdió la vida en un centro de salud luego de varios días de que su esposo la golpeó y la quemó viva tras negarse a hacerse un aborto la víctima fue identificada como hannah mohamed codor de 21 años mientras que el hombre sólo fue nombrado con las iniciales de doble a la víctima estuvo luchando por su vida durante 11 días en cuidados intensivos debido a quemaduras en el 100 por ciento de su cuerpo pareja es originaria de una comunidad pobre de tripoli la segunda ciudad más grande del líbano y un amigo de la familia abdul ramán haddad explicó que no podían criar a un niño el médico que atendió a la mujer señaló que el infante murió en el útero y los doctores tuvieron que intervenirla para extraerlo aunque habían pocas posibilidades de que la joven sobreviviera previo a su muerte los familiares pidieron ayuda económica para pagar el tratamiento en el centro de salud que incluyó múltiples cirugías transfusiones de sangre cada día cada una por un costo de 100 dólares el hombre fue apresado por las fuerzas de seguridad interna del líbano cuando pretendía huir de la nación detalla de abdul haddad al diario diablo